Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo lo estoy creyendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo lo estoy creyendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Que su recuerda está latente dentro de mi corazón No quiero olvidar, pero lo que hago es recorrer Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo lo estoy creyendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Yo no puedo olvidarme de su amor Yo comprendo y entiendo lo que siente Pero en pronto se le pasará el dolor Todavía dejó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún lo estoy queriendo Todavía dejó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún lo estoy queriendo Todavía dejó su nombre en mi cuaderno